Buen ardo, buen ardo, buen ardo Luisín, tenés que pasar por acá, mira ¿Qué? Por aquí ¿Cómo estaba viendo esto? Ahí se tira Puta que huevo ¿Estás grabando? Sí Antes de empezar No, no Antes de empezar Violeta Vamos a pasar acá, vamos a pasar acá Vamos a pasar acá Vamos a pasar acá Puedes callarte, que ardo ya Cállate Insoportable Yo vivo bailando solo Sniff ¿Cómo te llama ese? Esa música viene al juego, ¿no? Sí Ah, yo pensé que se me iba a estar produciendo un video Ay, ¿qué? ¿Qué hay que hacer? Subir a las mesas, tonto Pero ahí pasaste por las seis Ah, ahora entiendo, ahora entiendo Ahora entiendo Puta madre Violeta, lo pasaste, lo pasaste Vamos, dejemos a este tonto acá Vamos No Oye, no se han pesado Puta Nada, Violeta Pero, espérate, Violeta, Violeta, yo me encargo, yo me encargo Ah, pero no me... Que no me salga... ¿Cuál es la pantalla? Ese es, ese es, ese es Uy, pero que salga esta rubia Muy claro A ver, ¿cuál es? Uy Ya Ese no era ¿Cómo supiste? ¿Qué será? Hola Hola, brujín ¿Qué hay que hacer acá? No sé inglés, así que... Sí, sí, era Violeta, Violeta No ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? Hola, brujín Hola ¿Cómo estás? ¿Qué hay que hacer acá? Tonto, tenés que pasar por acá ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya y ahora? ¿Pues era aquí? ¿Aquí? ¿Ya y ahora? ¿Por acá? ¿Ya? Ahí está ¿Ya? Uy Uy Jaja, ustedes son... Puta ¿Qué? Ay, pero puta La puerta, culia ¿Estás grabando? Sí Antes de empezar... No, no Antes de empezar Uy Puta ¿Qué? Que... Eso es malo ¡Oh, ja! Ay, uy Lo hice, lo hice, lo hice, lo hice ¡Eso lo hizo! La ensaladita ¿De qué ensalada pediste, Violeta? Necesito concentrar Ay, pero carteles de miedo No me aparezcan A ver Eligir, mira esto Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Cómo he hecho tu madre? Se cayó No te burles Violeta No ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú? Ah ¡Ay! ¡No! Que sos malo Que sos malo Yo soy un pro Casi me caigo Pero no soy como No soy tan nuevo como el peluchín ¡Chúbalo! Mira, mira, Violeta Violeta, mira Peluchín se cae, Peluchín se cae Muy nardo Muy nardo Muy nardo Peluchín, tienes que pasar por acá Mira ¿Qué? Por aquí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás sabiendo esto? Y se tira Puta que huevo El culiao a huevo nao Truco, trucos, trucos Violeta, ¿estás ahí? ¿Por qué no? Sí, estoy solo que estaba comiendo Un poco Ya, supongo que esto es obvio, ¿no? Uy, supongo que esto es obvio Que no se te enfine la ensalada Voy a hacer que se caiga Peluchín ¡Lyabo! 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 Vamos Violeta, vamos ¡Lyabo! ¡Pero esperenme! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué! 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 ¡Qué huevo! ¡Qué huevo! ¡El culiao a huevo nao! ¡No! ¡Me comió un guatón! ¡Me comió el Kraken! ¡Me comió el Kraken! ¡Estamos jugando a Rolloctito! ¡Ah! ¡Porca me morí! ¡No! ¡Cierto! 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 ¡Qué huevo! ¡Qué huevo! ¡Qué huevo! ¡Qué huevo! ¡No lo piensen! ¡Espérenme! ¡No lo piensen! ¡Ah puta! ¡Estoy de él y morirme por estos huesos culiaos hueon! ¡Como si fuera posible moírselos los huesos hueon! ¡Peso por el camino! ¡Ay! ¡Aaah! 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 ¡Fuck! Muchos meses después ¡Pero qué huevo! ¡Aaah! ¡Ah! ¡No! ¡Me dejo hablando! ¡Ay! ¡Ah! ¡Yo podía parar de aquí! ¡Pero esperenme! ¡Ay! ¡No sabía que esta hueva aceleraba! ¡No sabía que esta hueva acelera... ¡Aaah! ¡Nooo! ¡Ay ay! No los veo Ahora no sé dónde estoy ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy No sé dónde estoy No te rías Se murió en el último momento Lea, ¿por qué me sigue? Me sale, wey, carteles culiao A ver, tranquilito Tranquilito, tranquilito Tranquilito, ya, ahora que... Ah, conchito, hombre Yo sigo habilita Tengo que hay que tocar esto, ¿no? Mira, mira, peluche, mira, graba esto, graba esto, graba esto ¿Me ves? ¿Me ves? Sí ¿Qué hiciste? ¿Qué? 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué malo! ¡No te burles, wey! Ya, mira, ya, no me estoy burlando, es que me avisa eso, ya No, no lo digo, no es mala intención Yo quiero ser como un cador audiovisual en lo gamer, wem ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! Hay que pasar por acá Hay que pasar por acá Uy, no sé cómo no me cae, no sé cómo no me cae, no viene eso Uy Que ahora no hay que tocar hamburguesas ¡La co... no! ¡No! ¡No! Una eternidad más tarde Ya, ahora no caí, ahora no caí, ahora no caí ¿En qué nivel estoy solo? ¿En el de hamburguesas? Oye, tú no dejaste solo, wem ¡Oh, no! ¡Fuck! El antiguo narrador se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo Violeta, por favor, no me retes Como fue en el gameplay de Roblox anterior Por favor, no me retes Luego mis padres me van a retar porque el peluche se está gritando No, 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 perdóname, 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 no, perdóname No, 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 uy, 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 uy ¡No, no, 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 no! ¡No, perdóname, perdóname! ¡Pero me morí, me morí! No se preocupe, audíforo ¿Qué? 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 Ah, creo que hay que pasarlo rápido ¡Ay! Quiero que mires esto, mira, 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 mira ¿Cómo hace eso, güey? ¿Cómo hace eso? Pero ¿cómo hace eso? ¿Qué hack estás usando, güey? Te van a banear de Roblox cuando los creadores de Roblox vean mi video, eh Te van a banear La violeta de negro, ay, ya, eh Y terminamos el lobby Sí ¿En serio? Sí ¿Eso fue todo? Es cortito Ese quién es? Eres yo Voy a quitar la música, voy a quitar la música porque probablemente tenga copyright y no quiero eso ¿Dónde está Violeta? ¿Dónde estás? Quiero ser una puta ¿Qué? ¿Acerca? ¿Dónde están? Armario, voy a ir al armario, me voy a poner botitas bien bonitas de putita A ver, yo quiero un negro ¿Cómo me veo, Violeta? ¿Qué? ¿Cómo? Oh, mira a Violeta bailando De si vieras mi micrófono Violeta bailando Oye, Violeta, ¿cómo me veo? Horrible Envidia, envidia ¿Por qué estás tan altote? No, mira, está bajito, el bebé, el bebé ¡Qué chucha! Violeta, pero ¿Cómo se hace? Esperen, ¿puedo pasar acá? Chico, Violeta, ¿quiere ver cómo pasó ahí? Violeta ¿Puedo pasar acá? ¿Puedo pasar acá? ¿Puedo pasar acá? ¿Puedo pasar acá? ¡Ya! ¡Eeeeh! 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 ¡Cállate! ¡Eeeeh! 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 Insoportable Jajaja Yo vivo bailando solo Sniff Milvio around Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¿Cómo se llama ese? ¡Eeeeh! 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 ¡Eeeeh!